Ay, todavía ando bostezando, todavía, todavía, ¿cómo se llama? Todavía me anda dominando el sueño. Pero no es para más, no, dadita temprano. Pero bien, nuevamente, donde los gallos no han cantado todavía, donde hasta los chuchos que tengo de vecinos no ladran. Donde solo el que está despierto a esta hora es porque anda a ver, o porque parece alma en pena, o porque está grabándole un video a una querida congregación, a su querida congregación, para que alimente el alma, para que durante todo el día anden con paz, anden felices, le anden mostrando la jeta a medio mundo, no anden ahí amargados, que a la billy casi le sale. No, hombre, sean bien llegados, mis queridos pajaritos. ¡Sean bienvenidos, Simón! A esta hermosa congregación. Y recuerde usted que de su apoyo es muy importante para que nosotros, ahí vayamos, mire, para que más miembros, para que más hermanos se vengan acercando y sientan. ¡Practiquen! ¡Practiquen! Así que, para que vivan. ¡Ajá! Está bueno, ajá. Estos mensajes maravillosos, vos 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 vos, Simón. ¡Bien! Ya, lo mío, ya, mucha amabosada. Bien, mirá vos, no, hombre, fíjate que... Bueno, comenzamos de la manera, así siempre, para que usted, para que usted se vea, niño, hombre, por la gran porción amanece, hay que... Bueno, a veces ya, más el sábado ya, a control remoto, Dios guarde. Pero bueno, para eso estoy yo. Y eso es lo bueno, que cuando usted le ayuda a otro hermano de la congregación, él alimenta su alma, él llena su espíritu. Primero que nada, viéndome a mí, vea. Ajá, está bueno. Y segundo, alimentándose, oyendo este bonito, este hermoso mensaje a la nación. Y comenzando con lo bonito y todo eso. Mira, a mí nadie me regala nada el 14 de febrero. No, 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 no. Primero, porque soy feo. Segundo, porque, como no, perro que me ladren, sí tengo. Tengo ciento y la verga de perros a la par y me ladran, los hijos de puta. Así que, ¿cómo no? Si tengo perros que me ladren. Pero no tengo quien me regale nada el 14 de febrero. Pero yo por eso no me voy a andar amargando, no voy a andar quedando, diciendo cosas malas, echándole las culpas. Mira, echándole las culpas al mes. Y qué puta culpa tiene el mes. Que a mí no me salga nada. Para que me regale algo el 14 de febrero. ¿Qué culpa tiene febrero, vos? ¿Qué culpa tiene? Imagínate, o sea, eso es uno estar queriéndole echar las culpas al primer pasmado que se le cruce por el camino. No, hombre. No, el mes no tiene la culpa que uno sea feñito. Bueno, todos los defectos del mundo, pues, para que no le salga nada. No, yo no tengo la culpa. El mes no tiene la culpa. El de la culpa soy yo, por supuesto. Simón, pero mira lo que dice este, dice este, que el mes, Dios guarde, que febrero ya la caga, porque no sé qué, porque vaya echándole las culpas. O sea, habías visto vos en algún momento de tu vida, que ahora el mes de febrero tiene la culpa porque a vos no te sale nada, no te sale, pero nada. Dios guarde, pues. No, hombre, no jodas, guachá. Pero se ha caracterizado por parte del oficialismo como el mes en que quieren reprimir la democracia. No es la primera vez que en febrero se militariza para tratar de forma forzosa de que se logre algo. 9 de febrero de 2020 fue lo primero. Se fuerza, o se quiso forzar a la asamblea a aprobar un préstamo. 4 de febrero y 15 de febrero del 2024, por medio de la fuerza, también se quiso oprimir a que se resacaran un resultado también a favor del oficialismo. ¿Por qué más policías? ¿Por qué más soldados? ¿Por qué más unidades tácticas de la policía? ¿Por qué quieren amedrentar más a los vigilantes de los partidos de oposición? Me parece extraño que cuando entren los dos departamentos más grandes, La Libertad y San Salvador, que más diputaciones se podrían sacar, que más oportunidades habían para el resto de partidos que no fueran el oficialismo, de sacar un diputado, es cuando incrementa la fuerza armada, al menos la fuerza policial, perdón, en los recintos. Cuando empiezan más a prohibir el uso de celulares para agravar las irregularidades que siguen saliendo en las mesas. Cuando empieza a amenazarse más, no solo a los vigilantes, no solo a los vigilantes de arena, a toda la oposición, de que no pueden debatir con las mesas, que si se abre el padrón de firmas, que no se abra, que un voto es nulo, que si es válido, etcétera, etcétera. Me parece de verdad lamentable que se utilice una institución de tanta credibilidad para la amenaza, para lograr conseguir algo que no fue de la vía democrática, sino que ha sido por vía de fraude, que ha sido por vía de la opresión y represión por parte del gobierno, por parte del partido Nuevas Ideas. Y lo peor, que hasta este momento los cobardes del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral no han dicho ni una palabra, salvo el magistrado Julio Olivo que hoy estuvo en una entrevista y que dijo que no sabía nada al respecto. Que miren, no, 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 uno siempre anda, tiene la mala costumbre de andarle echando las culpas a cualquiera, vos a medio mundo, no, vos tenés la culpa, más de Simón, vos tenés la culpa, pero, pero está bien, o sea, está bien, se dice, pero no, vea, que vos le eches las culpas a otra persona por decir algo, vea, pero que venga ya, eso tendrías que estar, bueno, mi emperador los tiene locos, siempre lo he dicho yo que mi emperador como que va a ir, gol, le ha echado a vos, y ahí andan todos locos, hermano, imagínate echándole las culpas al mes de febrero, echándole las culpas que este mes se va a recordar no como el mes del amor y la mitad, solo porque no le regalan nada, cienferote fello, que va a hacer la gente, no le hacen caso igual que yo, pues yo por qué, pero yo ya, yo ya me acostumbré, yo no me frustro en eso, pero este está frustrado porque no le regalaron, mire, yo que usted cuando lo vea, al menos una rosita, huevé, y esela por algo, o cómprele, hambre, a los que pasan a veces ahí en los semáforos, un dólar, una rosita, y llévesela, tome, don Boti, dígale, porque de seguro, rondamón, no le ha pagado la mensualidad, pues posiblemente, no, puede ser también, vea, frustración, porque cuando uno no tiene billetillo, o uno, sí, anda, sí, vea, posiblemente que eso sea también, que rondamón no le haya, no le haya dado y se le ande escondiendo, anda bravo, don Boti, denle una flor, una rosa, cualquier, o un abrazo, vaya, de perdida, para que vea que febrero es el mes del amor y la amistad, jajajaja, ay hombre, estos de los testas no comen, pero bueno, él mencionaba al magistrado Julio Ligui, como a nosotros, nos gusta, Oigan, ese loco que vaya a esta hora vos Madre mía De chat vos vos los cerontos Miren, oh no, seguro va a trabajar También es que a veces pasan a los que van para el pollo indio O para el sello de oro también, vean Pero bueno Mira A mí como me gusta que todos ustedes estén al tanto de los chambres Por ahí, pues este, ¿cómo se llama? Sale Julio Olivo Diciendo algo que igualmente yo me he hecho esa pregunta Y con este sistema piensan estar para el 3 de marzo Con este sistema mierda, señores del Tribunal Supremo Electoral Piensan estar el 3 de marzo ¿Qué van? ¿Qué van? O sea, ya vieron que hasta todavía que están en el conteo de votos Ese sistema mierda se les sigue cayendo No papá Quédense como antes, hombre Quédense a la era primitivo Que copien todo, ta, 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 ta De todos modos Hoy el 4 de febrero se fueron como a las 7 de la mañana Que se vayan tipo 8 o 10 de la noche Nosotros cuando yo trabajé en mesa Ya a las 8 de la noche ya estábamos libres Y lo hacíamos todo a mano Todo a mano Y iba alguien, en ese caso el presidente de cada mesa A dejar a una, al Trópico ING Que era donde estaba instalado el Tribunal Supremo Electoral Aquí en San Miguel Cada presidente, lógicamente, iban un par de policías con él Y cada vigilante de cada partido También llevaba el acta correspondiente a la sede o a donde estaba el partido político A pie pues, a pie ¿Me entendés? A pie A pura mano No jodas con este sistema Miren, para todos los que van a ir a cuidar urnas Con este sistema si van a estar Lleven el almuerzo hasta del siguiente día Del martes, hasta del martes Lleven comida Lleven ropa Lleven toallitas húmedas Para que al menos con eso se estén limpiando de tu huaculo Porque ahí te los va a llevar Pero bueno, mira lo que dice Julio Ligu Se está planificando en este momento La elección del 3 de marzo Se están haciendo algunos correctivos En la unidad de sistemas informáticos Porque si aplicamos el mismo método O realizamos las mismas acciones Como las realizamos el día 4 de febrero En la elección del 4 de febrero Vamos a tener los mismos resultados Entonces estamos planteándonos Que el plan de este escrutinio También final No afecte el plan O la planificación O las acciones para ejecutar La próxima elección Del 3 de marzo Y ahí que en este momento Ya se imprimieron por ejemplo Las papeletas Del Parlamento Centroamericano Y se está llevando a cabo también La impresión de los diferentes Departamentos y municipios Para la elección Que viene Que básicamente Es de Parlamento Centroamericano Y de Consejos Municipales También estamos haciendo Algunos correctivos En la parte del traslado De los equipos Que fue Lo que tuvo fallas En la elección anterior Y básicamente No tanto el traslado De la famosa caja azul Sino que del paquete Que contiene también Este Las actas ¿Verdad? Que son actas en papel especial Para que las puedan leer Los escales En fin Estamos trabajando En los 24 programas Y en aquellos Que también son Del corazón De la elección Y sin los cuales No se puede realizar elección Por ejemplo Papeletas de votación Esas prácticamente Estamos Casi ya llegando Al final De la impresión Y se están trasladando Ya los paquetes electorales Hacia las diferentes zonas ¿Verdad? Algo que nos ha dado Un poco de problema Y el llamado A los partidos También políticos Que ahorita Están en el escrutinio final Es el hecho De que no A veces no entregan La fotografía en tiempo Entonces ya el tribunal Dispuso Porque así también Lo consigne El código electoral Que en el caso De que las personas O los Digamos Los integrantes Los candidatos Alcaldes Etcétera Etcétera O el parlamento No entregan la fotografía Se va A agregar La fotografía Del documento Único De identidad De lo cual Tenemos nosotros Bases de datos Para evitar De que se pueda Retrasar también La impresión De las últimas Papeletas De consejo municipal Así es de que Así marca El proceso electoral Muchas gracias Así que de verdad A la gente Que va a ir Y yo creo Que nadie Va a querer ir A cuidar urnas Fíjate Honestamente Así como usted Este volado Bueno A ver Vean Los de nuevas ideas Posiblemente Por amor Al partido Posiblemente Es que No he bocado Dios y con Estar todo el día En un lugar Hoy están En la sombra Porque están Al menos Aquí en San Miguel Están Bajo el techo En aulas Y todo eso Miren Años anteriores Aquí en San Miguel En San Miguel En toda la avenida Roosevelt Bajo ese sol Todo el día Ja Papá Por 10 12 dólares Que pagaban Lógicamente Vea Pero bien Pues ojalá Que esto cambie Para el 3 de marzo Porque las elecciones Van porque van De consejos municipales Y parlacen Que por cierto El parlacen Para que puta Que cogen eso Si esos son Una chiche de hombre Completamente Para que sirve Una chiche de hombre Para niñar Para nada Así es el parlacen Pero bueno Eso va el 3 de marzo Vaya Miren Como repito La información A mi me gusta Tenérselas a ustedes Pero Está recién salida Y esta voz Que otra parte De youtubers Ya posiblemente Las hayan dicho Como se llama Ayer en la noche Es posible Pero Pero igual Aquí le vamos poniendo Esa Me entiendan Como decía Una maestra La Ay padre Lío Que 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 ahí Como se llama No era una fiesta Cívica Sino que era un carnaval Para reír Para cantar Mira Dice El señor magistrado Este Que le voy a poner O el otro Otro magistrado Primero que nada Por ahí han andado llorando Porque han visto Dice Elementos de la policía Nacional civil Dentro de las instalaciones Así pues No tienen que estar Resguardando Por cualquier tonto Por cualquier Hay personas Que se alteran Hay personas Que se vuelven Locas O sea Que son fanáticos Pues Y más cuando Estos de nuevas ideas Mira Esto ojalá No les vaya a pasar Factura Estos se han podido Burlar de todo mundo Cabrón Esta mara De nuevas ideas Sí Hijos de puta Le han sacado Cana verde A estos de los demás partidos Locos Se han burlado Los han agarrado De pato Los han agarrado Pero bueno Yo digo que también A mi emperador Así lo agarraron Cuando él se quiso lanzar Cuando lo echaron Del FMLN Que le cerraron Todo Se burlaban de él Se burlaban de él Inclusive Cuando llegó a ser presidente Y en los primeros dos años Esa asamblea mierda Que había Se burlaban de él Pues yo digo que ahora Como que Bueno Hoy Están pagando Los platos rotos Los que se burlaban De mi emperador Porque eso De ver Guamara Aquí andan ahí De nuevas ideas ¿Cómo se llama? Aquí andan ahí De vigilantes En la jugada del voto Se han podido burlar Si es que siempre Mira Por ejemplo Vaya Ya le voy a poner Lo que dice el magistrado este Miren Por ejemplo Ya la libertad Ya estuvo A según A según De siete diputados Ganó los siete En la libertad Que decían Que posiblemente Puta Si es así Yo lamento Que no entre Romeo Auerbach Pero ni modo No No cumplió Los requisitos Para la gente La cagó Pero así dicen De los siete Siete Se los llevó Nuevas ideas Y por ahí Está saliendo En las redes sociales Que hasta allá Se agenciaron La mayoría calificada Sin haber contado San Salvador Dicen por ahí Bueno Así está el asunto Señores San Salvador Lo van a contar Lo más seguro Hoy Y oí lo que dice El magistrado Primero Te dice sobre Lo que ustedes Hayan oído De los elementos Policiales Dentro de ese recinto Donde están contando Los votos Pero después También te dice Cuando ya van a estar Dando los datos Puta Si es que ya Bueno Hoy Efectivamente Si ustedes ven Nosotros Quiemamos un convenio Con las autoridades De la Policía Nacional Civil Podemos constatar Que en los 595 Centros de conducción Que no había Representantes De la Policía Nosotros creemos Que este evento Es un momento Solente En el cual Se está Determinando La voluntad Del soberano Nosotros creemos Que se debe Desarrollar Con toda la normalidad Debe de Ponerse En el orden Indistintamente Indistintamente De la cantidad De agentes Que haya Nosotros somos Los principales Responsables En que se desarrolle Con toda la normalidad Se nos estaba informando Que estaban Que existían Algunos eventos Que no estaban Dentro de lo normal Y es obvio Pues de que Se respete El orden Que el mínimo Discoctivo Que nosotros Aprobamos Exige Muy optimistas Creemos Que el día de mañana Estaríamos Construyendo San Salvador Y esperaríamos Mañana mismo Estar anunciando La forma En que va a quedar Destruida La sanidad A través De cadena nacional Nosotros En un momento Determinado Creo que Pecatismo Es lo menos Importante En este momento Creo que Ustedes Como medios De comunicación Vaya Y solo para Explicarles algo Ustedes Ahí oyen Que dice El día De mañana No Ese día Es hoy Porque Lógicamente Esa entrevista O es Esa entrevista Simón Fue ayer Entonces Él se refiere A hoy Sábado Que posiblemente Ya esté Todo Dando por sentado Cuántos diputados Van a tener Para ellos Dar ya Una postura Para ellos Ya decir Vaya Nuevas ideas También En diputados Le pegó Una santa Cachimbiada A todos los Arandajos Que ya Eso volado Ya se ve venir Pues ese volado Por lo menos 55 diputados Los tiene Seguritos Nuevas ideas Ahorita tiene Si ganaran Todos San Salvador Hayan ganado Toda la libertad Tienen 57 diputados Dos del PCN Y mi Tictockero Favorito Del PDC Y así Sin tanta paja Pero Eso lo vamos a oír Posiblemente Hoy Durante el día Hoy sábado Posiblemente Se lo diga yo Se lo cuente En el video De la tarde O Mañana domingo El lunes Pero Que van a dar Los resultados Los van a dar De eso Que no les quepa La menor duda De lo que si Se está haciendo Justicia Es de todo Lo que se Huelvió cristián Ya La fiscalía Hizo la solicitud De extinción De dominio Y ahí les dejo El chambre También Para que usted Se dé cuenta Le digo Tramposo Sinvergüenza Esta tarde La unidad especializada En extinción De dominio Se encuentra Presentando La solicitud De extinción De dominio Con la que Formalmente Se da inicio El proceso En contra De los bienes De el expresidente Alfredo Félix Cristiana Y Burkar Y su grupo Corporativo ¿En qué consiste? Consiste en iniciar Formalmente La pretensión De extinción De dominio Contra 143 inmuebles 27 cuentas Bancarias 41 vehículos Y un helicóptero El presupuesto Pretendido Por la agencia Fiscal Es la Instrumentalización De las sociedades Y el grupo Corporativo Del expresidente Alfredo Cristiana Y su grupo Familiar Existen Existen Por lo menos Indiciariamente Fondos Que fueron a parar A las arcas De la sociedad Del grupo Corporativo De Alfredo Félix Cristiana Tenemos Tres bienes Productivos Empresas mercantiles Que corresponden A los siguientes Afectados Droguería Santa Lucía SASB Cristiana Y Burkar SASB Y la sociedad Montebro SASB Así como 143 Bienes Inmuebles 27 cuentas Bancarias 41 vehículos Estos Están Con la medida De administración Del Consejo Nacional De administración De bienes Y en la investigación Surgió Un bien Identificado Como un helicóptero Al cual pues También se le decretó La medida De secuestro Y administración Bueno El procedimiento Es que el juez Va a valorar La competencia Va a valorar Los requisitos Del artículo 29 De la ley De extinción De dominio Y va a proceder A admitir Y luego pues Dar parte A El emplazamiento A las partes Afectadas Y solo recordarte Solo Solo recordarte Que los amigos De cálidos Te esperan De 5 de la tarde A 8 de la noche Aquí en San Miguel En Colonia Chaparrastique Ahí podés ver vos Si querés Dale pausa Tomale captura Ahí está el número Por problemas Que se Que se Hay aquí en la aplicación Ya no se puede estar Mencionando números De teléfono Ni poniéndolos En grande Así que Ahí te queda Oh andate a la página De cálidos Así búscalo Cálidos Ahí están Eso es aquí en San Miguel Ricas tortas burguesas De res De cerdo De pollo Hay costillas De cerdo Barbacoa Tienen una gran variedad De productos Que vos los podés pedir A domicilio Pajarito O podés ir donde ellos Ahí en la colonia Chaparrastique Aquí en San Miguel Repito Ahí está el número O andate a la página De cálidos En tiktok Los podés buscar Como cálidos Eh bueno En facebook En instagram ¿Oísste? Vapor Al fin algo Veamos Al fin Al fin Al fin Al fin algo Veamos Ojalá Ojalá se logre dar esto Mientras El partido En la actualidad No Todavía lo tienen Como presidente Honorario Y así quieren Que la gente Vote por ellos No Ay pende Bueno Yo no sé Cómo es que se la llevan De vivo Fíjate Estos Estos Sarandajos Estos areneros Y bueno Y todavía tienen De presidente Honorario A este señor Pero bien Cada quien Veamos Cada loco Con su tema Pajaritos Para que Andemos en la jugada Con los chambres Ya que a usted No le llega Información Por ningún Medio De comunicación Nosotros Para eso estamos Y hay otro Vergasal De cerotes Igual que yo Dándole información Al menos Yo le doy La información Tal como es Yo no ando Vendiéndole humo Yo no soy afín A ningún Partido político Yo sé que posiblemente Muchos de los que ven Estos videos Si son fanáticos De un partido político Yo no Pero Hablo de las cosas buenas Y de las que no me parecen Por eso A mi me gusta Ser cabal Y si usted me pute Y en los comentarios Hágalo Yo no me enojo A mi usted Me alimenta También Me da ganas Más de vivir Que de beber Así que felices 24 horas Padrinos Para todos ustedes Deja de beber Bolocerote Comprar ropa Mejor hombre Dale de comer A tu familia A ver cerote El nugete Que te andas Te andes gastando Todo el pisto Así como yo hacía Gastándome todo el pisto Hasta lo que no tenía Me gastaba Por andar a verga He dicho Besitos en el chiquistriquí Pajaritos Pajaritos en el chiquistriquí